No, pues mi mamá la compró Y ya se la compré Ahorita, ya la iba a mandar para atrás De donde que la agarró ni la abrió Porque encargo el monitor Ah, escucha mi historia, güey Va a chumar Ya, me dio vergüenza, güey Ya, si pasó Si, mamá Guacha, estamos youtubers Guacha, guacha youtubers fans Jajajaja Néanlo, mira I only trust who I have to trust Oh, malote Oh, la revolución se mira mejor Oh, who's Maggie? Got your champion here The one to look out for I stopped being afraid a long time ago You should give it a try A ver, ¿pasó donde lanza, güey? No me ayudaron, güey Trae un matadero, un golpeadero, güey Güey ¿Y yo cuánto hice? Ah No, nomás busquenme vida Ah, no, porque me voy a hacer un serial Con toda esta cabrón Igual, igual, igual Todavía que te mate al pichillo ¿Cómo se llama ese bato? El pati El Bloodhance Eh, ni lo tocaste, güey Pipo ya era Todo, todo, todo Come on Hay que dejarlo tío, toma acá Ahí está Eh, está muerto ya ¿Cómo nos abrimos? Reloading Reloading Sending out another me Hamming's good Alright Hold on to your niggas ladies You kill me Go for light Enemy killed, I took care of it, don't worry New kill later, soon to be me I have noctane here I'm not going to die I have noctane here Let's go this way Bam to the woozle Send out a decoy Shield up Yo lo agarro, yo lo agarro Es un Lambo wey Si Me agarraste Ya puedes cogele las miras Nos vamos Aquí estoy, aquí estoy Son los mismos wey Reloading Ya bajé el otro No mami wey Mi madre picheja Oh wey esta bien herida, 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 aqui, aqui, aqui One shot literally Wey 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 Wey, pero que le pegue, le pegue, pero no queria Hey que esa madre wey Oh, esta en ring wey El ring esta saliendo diferente ahora El ring esta saliendo diferente ahora Deja, no traigo yo wey El ring esta saliendo El ring esta saliendo El ring esta saliendo El ring esta saliendo Esto es medkit El ring esta saliendo Vamos a darle a su madre wey Trego 3 kills Ey, ay, hey hey, Omar Vale, pero si quieres matar a Mirage, voy a despegarlo Ah, espérate, escucha Acá también se ve el pedo, güey Miren, ahí están ya Está one shot, güey, está one shot, one shot, one shot ¿Lo tumbaste? Le pego 84, güey Aquí está el pato conmigo, 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 conmigo Eh, güey, qué onda, qué onda, qué onda No lo puedo creer, güey Arrebíenme tú, güey, tú me arrebíen más rápido Eh, güey, qué onda, güey Otra vez fuerte Ah, hay gente arriba, gente arriba, gente arriba Se están peleando con otro equipo, se están peleando con otro equipo, se están peleando con otro equipo, Omar, Omar, Omar Retirada, retirada, retirada Tengo que retrouva Déjame mi shield un retorno No, no, no No, 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 no no, no No, 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 no se puede dejarme morir, Crypto Oh, sí, me engano, ¿sí? Está quebrada, está quebrada No, tomela, 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 tomela No hay Ya estaba en el suelo yo Se paso la lanza No No me deje a nada Cual falle a tiro Bicho ya trio guana tenía en el point Oh wey Te dice todo ahora Cuántos kills es este Y knockouts Bajo el vato le metí 120 Miren como le pegué Miren como le pegué Pues fue por él Ya está listo, vamos a ir por un seria de volada Ya está listo, o eres un idiota So I like to have a little fun, so what? All he had to do was bring me his other arm Bet you're regretting those morals now, eh? Introducing your champion Acemate Not bad for a syndicate dog Don't feel bad, brah? Gibraltar still loves you Jobmaster here Good thing my buddies and I aren't afraid of heights Come on now, bring it AJ's share will be waiting for you down there Follow the leader, that's me Or don't, whatever, as long as we win Oh ho ho, someone got the party started ¡Suscríbete al canal! 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 Por el 200 Que chingado se va bien, güero Si, si 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 Dos, tres, cuatro, cinco Hay cinco, a ver Si, si está saliendo uno Son seis Ok Oye, todavía viene el ring, todavía Dips Quédate No ¿Vos la ver el trío? ¿No me la miras? Oye, sniper Sniper Oh, un backpack, no te voy a comprar un backpack Oh, hay que ir al ring Que loco, soy bien enfrentito No hay nada ni nada, algo así no hay Tengo 8 o 10 No seas así Ah, cabrón, güey, te hizo full y abro la La Hemlock Si, no, güey, está confundido Te juro que sale full y abro No, porque todavía puedes seleccionar Está en la casa, no? Quebrela, quebrela, quebrela Está en el techo, está en el techo, está en el techo Ay, para que fuses el domo Está en el techo, está en el techo ¿Cómo se conecta a fár QA del productor? No, tú ves, ¿qué es lactica ante? đá Fuer 한 Está en el techo He užved Lá Está reviviendo ¿Cuántos son? ¿Y se revivieron? Ya lo bajé otra vez, lo bajé otra vez Ahí está reviviendo, está reviviendo, entra, entra Joder, la chingada Porque no me marca Si, pero no me marca No me marca Me marca Fullyaron Siempre, ahorita que lo moví No me marca No me marca No me marca Ahí va No me marca Me lo chingé a los tres hijo de su pinche madre Pideme perdón y dime que todavía en perro Oh, ¿lo puede revivir así? Yo no sabía Mira, tía, aquí está todo un chingo de luz, güey No hay nada en el camino Oh, got a ring flare, open it near me Oh, check it out ¿Estás en diamante? ¿Estás en plat? Platino Si va todo mentiroso, güey Yo estoy en silver todavía Vamos a moverlo ya Yo estoy en diamante Hey, Víctor, Víctor Por favor, por favor, por favor Fijan dos Están peleando Por allá Ya los mataron Te lo juro que yo lo escuchaba por acá Por eso yo también Sí, sí, no hay un equipo cerca de nosotros Estoy de vuelta Estoy de vuelta Voy a ver el drone Víctor, la ring está moviendo Lo que se puede No, no, no 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 No, no Sonó en un caso a meter No 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 Ey, ¿sabes qué? Estos vatos sí lo van a hacer por la sombra, güey Acuérdate que tenemos esa madre, güey ¿Quién sabe? Vamos al otro ring, a ver qué es yo Mira, ahí No, no, no sé Dice que hay un squad, güey No No, no, como es el globo, güey No, no, no Oh, sí Vamos a agarrar el globo Si alcanza Es que pensé que no alcanzaba Ahí está otro también Oh, mames Pero por ahí es Ha de andar, ¿no, güey? Signalando mi drone Por aquí Vamos al otro globo Con este globo sí se hace Usa esta madre Vamos Vamos Crypto H что My eyes It looks like we're the next ring Good I've got a fire Begging out of months I'm good to go Car package Ah, perros, son tres Están allá No, pues nosotros tenemos ring Ellos no, wey Hay que esperarlo Si se mueven, salen o no? Salen Hemos Ah, no, hay que être chill Chimilato no estaban wey, estaban por allá Pero allá estaban wey, no te marqué Ande perro, acá estaba Ande le pegué, 50 mato, 15 mas Perros, que andas haciendo Tienes un par finder here? Otro 40 wey Quinta una por tres que me preste Si wey, te estan gastando las balas contigo no? No le atinas Ay wey estaba bien bueno ese serial wey Un 3 Ya hicieron por acá Ah esta bien de tome la tiene que venir para acá Mi drone ha sido destruido Pues comprate dos cajas no? Jajajaja Esta muy bueno este serial comprate unas dos cajas Jajajaja Ey hay que esperar no? Pin 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 Que bonito No No Es nuevo Oh tienes fantasmas, tienes fantasmas, tienes fantasmas Ya regresé a todo, regresé a todo Ok Crego No Importo Esa gente Que va hacia lado La comida Es ventana Me repugnamos Más peligros del ēn ¿Cuántos tienes? Tira el domo, tome el domo Lo quebré, le pegué, le pegué Queto contigo, queto contigo Me voy a poner, me voy a poner 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 Ah, bueno, miraba con los decoys, pues Chis, ratos Chis, ratos Chis, chis Chis, chis 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 Gracias. 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 Hemos hecho mi hair para esto. No hay nada malo con mirar bien en el ring. Y me siento bien. Omar. Hay que salirnos. Omar. Hay que salirnos. No sé cómo no. Estaba quedando una playa muita madre. Hace cada día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Entraste? ¡Suscríbete! He estado entrenando todo el día, así que es hora de hacer un poco de lucho. ¡Mira esto! No sabes lo que estás en el lugar. ¿No lo encontraba? ¡Entraduando a tu campeón! ¡Ace, amigo! ¡Vamos a verlo de nuevo! ¡Vamos a verlo de nuevo! ¡Se mueve a verlo de nuevo! ¡No sé qué pez! ¿Quién? ¡Estoy ahora! ¡Suscríbete! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Faba esta morada, güey La quebré, güey La quebré La quebré, güey Puterana, chingazo Yo traía 2p, 2p 2020, güey Y se me da 15 más daños que el pinche La chingazo nos mató No, yo te le estaba pegando La pichipi 2020, güey Dije que nada, chingazo también Estoy listo Para lo que hoy nos trae Voy a encontrarlos Y la verdad Estoy listo, estoy listo, estoy listo Estoy extremadamente listo Para esto ¿Estamos listos? ¡Oye! ¡Hotshots! ¡Vamos a ver que te disparas de este! ¡Eh! ¿Por qué le quitaban todo el data, güey, los monitos? ¡Esto es tu campeón! ¡No mal, no mal! ¡El data! Como tu monito no enseñe nada de data ¡Como! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo uso mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¿Y por qué lo traes? ¡Estamos listos! ¡Vamos a hacer esto, hermanos! Digo así Si no... Si no me interesa preguntar ¿Qué onda, man? ¡Anda muy callado! No, no sales del suelo ¿Estás ocupado o qué? ¿Qué onda? Oh, no te pones atención, hermano ¿Qué está pasando contigo, eh? Tú no eres así ¿El amor o qué? Macho me tiene muteado Eh, güey, que pinche ruido, asco, loco Vaya, güey Güey, la neta, güey, eso no hay un recibo, güey Fagoso, güey ¿Verdad? Yo Ay Mirate que machín me lo aventé con la Wingman Me salió, loco Hasta parecía pro No bien Porque no me hacen caso, güey, como Quiero hablar con ustedes, cotorrear y ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias Hay que agarrar high ground wey high ground wey no tenemos nada de ground wey ¿Dónde fueron? ¿Para allá? ¿Dónde fueron? ¿Encabrada? ¿Estás quedando pincho más? ¿Encabrada? ¿Encabrada? ¿Estás quedando pincho más? ¿Estás quedando pincho más? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? Reloading, grenade, bamboozles for the fucking holes ¿Vale? ¿No? No, 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 no need to thank me just remember that I saved your life and you owe me for all eternity so good as that ¿Crees? ¿No? Este trae, esta hecho Oh mames, déjame en paz Háganse un poquito por acá ¿Dónde nos pegaron wey? Métanse Ah, están pujando wey ¿Cómo vergas? ¿Qué te vas a tomar? ¿Qué te vas a tomar? ¡No! ¡Sí se muere, sí se muere! ¡Uh! ¡Ya no aguanto wey! ¡No wey! ¡Estaba one shot! ¡Me llevé la pinche lifeline wey! ¡Sí, me llevé los dos! ¡Hay pa' más lessons wey! ¡Yo les ayudo! ¡No! ¡No! Uy, pero es que no me puede ir a curar, el vato Te está volando en mi grito Eso es mi secreto, siempre estoy listo Yo hice mi cabello para esto, no hay nada que verlo en el ring Hoy va a ser nuestro día ¿Cómo te gusta tu piel? ¿Extra crispy o burnt to a crisp? Introduciendo tu campeón, Ace Mate Let's see you do it again Hope you're not afraid to get your hands dirty Me la lleve bien curada la live line Gracias, gracias This might be a good place to land, but what do I know? ¿Qué? All right, but if you get us kids, Mirage This is the best part We're going to check out that area We're going to check out that area Oh, puto The PPL, espera, esta esta nueva, esta nueva, esta nueva, esta nueva, PL Tiro, tiro chingón, tiro chingón, tiro chingón ah Que le quiere este Ahí esta, corre, 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 ayúdanos, ayúdanos Ya, I've got you Kid, you're welcome Si puedes, man Ah, f*** Bro Hele, hey, por qué, por qué usted no se ve en el, en el game En el video A ver Ah todo es más bonito es todo No sé, se ve bien maquito Ay, pero que me la paso No sé, 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 sé No, ya volvimos madre Ya bajé otro Acá estará Ya lo bajé Aquí tengo unos ranches ¿También más ranches? Aquí están los otros Aquí hay un colegio Aquí hay un colegio Está en herido Ah, güey, vamos Este auto se va a morir Este auto se va a morir Güey, no pusiste nada Güey, les pegué Les pegué, güey, les pegué Faltaba otro cabrón, güey Aquí hay un colegio ¡Suscríbete! En la primera cuando me pedí el tiro con la lifeline Mira por favor no se caigan al anzuelo es todo lo que le pido los timid chingada, corran, me vale madre, separense de mi pero no los tumen me voy tomando capricho he estado vienen 10 escuadros yo le vamos a agarrar un cargador guarda esta arma nada yo lo te otro lado no hombre, otro, otro catro no Si wey, se que to' jugando o que? Si wey, se que to' jugando o que? Si, vi un batto wey Oh man, nos movimos pa' acá wey Oh man, nos movimos pa' acá wey Oh man, nos movimos pa' acá I got everything out of control Yeah, another squad, another squad Oh man, nos movimos pa' acá 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 Yo ahorita trae el acento no wey Mira el video wey El acento no va a traer el point Oh man, porque no quieres jugar con nosotros wey Let's go here Ahí falle todo Oh man 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 Okay, we boundaries All right Ah Then just After that Se ve que nos revió el Omar, la vieja, rompió la puerta y luego un jeringazo, toma, se está curando una y luego, toma, y luego viene el vato, toma, y luego, ah, quieres más, toma, sale corriendo. Se ve que la líder. Eh, pero Omar, abajo a ver. Vamos, 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 vamos. Bueno, yo te voy a enseñar como. Viene una lifeline, viene un ranch, y viene la otra vieja. Aquí, 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 aquí. Ahora, culo, les ataque un vergazo. Ah, puto. Salió para allá, salió para allá. Ahí está, una vieja, una vieja Omar. Ah, trae dorado, ya le pegue. Finga, Tomás, estoy corriendo. No. 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 No, no. Esta partida estuvo bien jodida, bien jodida. Bien jodida, bien jodida, bien jodida, bien jodida. Bien jodida, bien jodida, bien jodida. Bien jodida, bien jodida, bien jodida. Bien jodida, bien jodida. Bien jodida. Bien jodida, bien jodida. Bien jodida, bien jodida. Bien jodida, bien jodida. Oh, tempting. No, I'm going to go to the center. Bien jodida. Bien jodida. Bien jodida. Bien jodida, bien jodida. Bien jodida. 24, 24. 36, más 13, ¿cuánto es? Ah, ya podemos fuchar Está corriendo por arriba, está corriendo por arriba 16 más 15 12, 24 Ya lo bajé LP es 36 Porque es lifeline Está enquebrado ¿Dónde quedó? Ya lo bajé, le bajé la lifeline Ahí va, ahí va Es todo, papá Venga, su madre, ya, güey Su madre, planteanza, madre No está puchando Les fue mal, güey ¿Quién trae heavy? Ahí tengo, ahí tengo un extender heavy dorado Tick tock, 10 segundos At least the ring is close Oh, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen No, no Lifeline, lifeline, lifeline Lifeline, lifeline Aquí, aquí 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 Omar, aquí Dale Omar, dale Aquí Dale Omar, dale Aquí, aquí Aquí, aquí Ahí está, ahí está Ahí está Tú puedes tomar, tú puedes tomar Uh, más zumbique Au ¿Qué chicos están haciendo con el más zumbique? ¿Qué? Uy, qué pedo con esto ¿Ya hizo más daño que yo? Ah, pudimos dormir yo, güey No, no, no están rindiendo, guys So sorry Ya, ya me voy a dormir, guys Ey No, no 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 No Si, si Si, si En el lobby no se oye nada Si, mira que le puto ready Mejor te hubieras aventado A la muerte Así Sí, 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 sí Sí, 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 sí Omar, ¿qué te digo? Omar, no andas al 100 hoy, Omar ¿Qué te pasa? Habla conmigo a ver, yo seré tu como un tejero Viene un pinche diamante ¿Qué es Predator? Yo lo voy a tumbar, miren que se acuerden Miren que se acuerden Más allá Se va a bajar junto conmigo Es todo pinche diamante Un chip Predator No, traía armas we Y se llevó mis balas we 36 we, le pude pegar nomás we Aquí están ya No we, no había armas El tomo es une Me quedó En primer lugar Un paisaje Un paisaje Un paisaje Medina Gracias por ver el video